Hacemos un paréntesis en el fútbol y nos vamos a taekwondo porque aquí en Montevideo se dictó un curso para instructores de esta disciplina deportiva. Se llevó a cabo un curso internacional de taekwondo para instructores en Uruguay, evento que contó con la presencia del presidente de taekwondo ITF, Paul Weiler. Una parte del curso fue destinada al programa de enseñanza para niños que se aplica en 62 países. Un programa que permitiera preparar todas las habilidades del niño de acuerdo a su edad. Habilidades físicas, habilidades psíquicas. Básicamente si querés saber en qué consiste, juegos. Toda la parte lúdica apuntada al desarrollo de habilidades psicomotoras del chico para después ser empleadas en taekwondo. Los primeros tres años de la preparación de un chico que vendría a ser algo así como el jardín de infantes del taekwondo, trabajamos sobre aspectos conductuales, no técnicos. O sea, se trabaja en el chico desde lo emocional, desde que llega hasta que se va. Lo emocional, saber escuchar, saber esperar turnos. Todo eso es importantísimo a la hora de pedirle autocontrol. Y bueno, básicamente es eso. Cuando termina el programa, a los siete años, el niño ya está preparado para ir al programa de taekwondo tradicional. También tuvo lugar por primera vez la presentación del programa de taekwondo adaptable. El general Choi decía que el taekwondo es para todos, el fundador del taekwondo. Y creo que con este programa realmente estamos abriéndole la puerta a mucha gente que antes no estaba incluida en nuestra arte marcial. Más que nada, instruir a los instructores, todos aquellos que quieran trabajar con personas con discapacidad, poder brindarles herramientas con las cuales poder trabajar en el momento que llegue a su doyán alguna persona que pueda llegar a tener algún tipo de discapacidad. El programa lo basamos en 10 patologías. Por ejemplo, te puedo hablar de síndrome de Down. Estamos con autistas, hiperactivos, hipoactivos, trastornos cerebrales, un montón de patologías que estamos dentro del taekwondo colaborando con el desarrollo, la evolución de estos estudiantes. Que mi alumno llegue a mi clase con una sonrisa y se vaya con una sonrisa, para mí el trabajo está hecho.